Un día de convivencia para reforzar los lazos que unen a Mora y a Martos y que parece satisfacer a ambas localidades. Muy bien, muy bien. Muy contentos estamos. Pues fenomenal. Es perfecto para intercambiar culturas también, de pueblos y eso, y está muy bien. Padres contentos, pero este hermanamiento convertido en deportes sobre todo agrada a los jóvenes futbolistas. Me parece bien, para jugar partidos interesantes y eso. Pues bien, así conocemos más esto y tiene unas instalaciones muy chulas. Bien, porque conoce mucha gente y todo, y además pues para hacer deporte. Y es que el hermanamiento entre Mora y Martos no solo se reduce al hecho de compartir el olivo y el aceite. Estamos intentando unir mucho más a nuestros pueblos y prueba de ello es esto. Todos los años nos visitan en la fiesta del olivo y este año todos han venido aquí también a hacer actividades deportivas con nosotros. Este año hemos devuelto la visita, hemos querido acompañaros. Han venido aproximadamente unos 100 jugadores, unos 100 niños para jugar al fútbol, con los padres e incluso algún que otro vecino que ha querido acompañarnos. Vamos a tener siete partidos de fútbol. Vamos a empezar desde categorías de pre-benjamines, los más chiquitines, hasta categorías senior durante la mañana, durante la tarde. Y también hemos querido complementar la jornada para que la gente de Martos conozca mejor nuestro pueblo, con visitas al Museo del Aceite. Tendremos una comida, los niños podrán ir a la piscina en el momento que quieran durante todo el día. Ya lo ven, visita bien aprovechada la de los Marteños. Un día para el recuerdo que vuelve a atestiguar las profundas raíces de este hermanamiento, que a buen seguro ha engendrado un olivo.